¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a Recetas Cantadas! ¡Yo... esqueci de todo lo que quería decir! ¡Hola! ¡Bienvenidos a Recetas Cantadas! Yo soy Tosca y hablo en portuñol con usted, Latinoamérica, para que yo me pasa a entender. Bueno, yo estoy aquí para hablar de una canción que escribí, no me recuerdo, creo que en 2018, en agosto. Mucha cosa estaba pasando en mi cabeza, pero una cosa me molestaba mucho más. Pero... pensaba que yo no sabía hacer pastas frescas. Entonces me acordé de Sorrentinos. Los Sorrentinos son polémicos, como los mamilos femeninos. Los Sorrentinos... hay una gran polémica porque ellos son como Gardel. Los argentinos dicen que Gardel es argentino, pero quien tiene razón en todo esto es la historia. Y la historia dice que Gardel nació en Toulouse, en Francia. Los Sorrentinos, no sé si uruguayos o argentinos. Sí, de los inmigrantes italianos. Esta música no es un tango, no me recuerdo la canción hace tanto tiempo que escribí, pero creo que era más o menos así. Para hacer un Sorrentino, un cuarto de kilo de harina, dos cucharadas de aceite, una cucharadita de sal, y una taja de agua hirviendo y una taja de agua hirviendo y ha tapado quince minutos. Sorrentino es más grande que café. Para hacer un Sorrentino, un cuarto de kilo de harina, un cuarto de kilo de harina, un cuarto de kilo de harina, dos cucharadas de aceite, una cucharadita de sal, y una taja de agua hirviendo y ha tapado quince minutos. Sorrentino es más grande que café. Pero a mí me gusta el café también, pero... Sorrentino es más grande. ¡Listo!